Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo una nueva noticia Bien, en el campeonato mundial de Pokémon que se celebrará este mes en los días 21 y 23 de agosto, en el cual pues se reunirán todos los mejores jugadores de Pokémon del mundo y de varias regiones que se darán citas en este evento para poder conocerse campeón del mundo de Pokémon de este año Bien, pues por esta convención que se celebrará en Boston por la presencia de los jugadores pues se regalará un Pokémon que será el Pokémon Sarpido que incluirá pues la Mega Piedra, la Sarpedonita en el cual se evolucionará Mega Sarpido y se ha revelado los ataques y la habilidad que tendrá y la naturaleza Bien, se tendrá una naturaleza firme tendrá la habilidad Oculta Impulso y los ataques serán Triturar, Aquajet, Cormillo, Hielo y Mismo Destino en el cual pues se podrá recibir a la versión Rubio Mega y Zafiro Arfa en el cual pues este año en la temática del Mundial pues estará centrada en el Madrid y que buscará el campeón de Pokémon del año 2015 ya que el año pasado se colonó el famoso en la categoría Master el jugador coreano Shen Yun Park con su pachirizo en el cual pues causó bastante controversia y bastante sorpresa que luego incluso se empezó a repartir por media wifi así que nada más aquí a todo un saludo y hasta luego